Impresionantes mezquitas, las pirámides, museos con artefactos antiguos, calles con corridas y gente amable. Bienvenidos a Cairo. Bienvenidos a un nuevo video. Exactamente. Y esta vez estamos en Cairo, en Egipto. Como lo pueden ver, atrás de nosotros. Sí, y ya, vamos a viajar sobre Egipto, diferentes ciudades, diferentes lugares, que vamos a viajar juntos con ustedes y vamos a ver los lugares que hay, la comida claro, la cultura y todo, y eso vamos a hacer. Consejos, tips para su viaje a Egipto y quédense con nosotros, quédense hasta el final. Obviamente, el lugar que está primerito en la lista cuando se visita Egipto son las pirámides. Es una de las maravillas del mundo. Estamos ya adentro. Esta es mi segunda vez, la primera de Patrick. Entramos sin un tour. Fuimos nosotros mismos, sin ningún tour, no pagamos, porque prácticamente se puede hacer sin ningún tour. Lo que sí hay que decir es que si es su primera vez, es mejor que lo hagan con un tour, hasta que más o menos ustedes sepan cómo es. Si ya han venido antes, ya más o menos saben cómo es. Entonces, es simplemente fácil acercarse a los tickets, comprar su ticket y entrar normal. Y aquí adentro se van a encontrar personas que les van a ofrecer tal vez ir en los camellos, en los caballos y todas esas cosas. Lo que sí fue también es que a la hora de comprar los tickets fue algo loco y pasar el control está repleto de gente. Y más también porque venimos viernes, un día que es el fin de semana de aquí. El viernes es como el sábado para nosotros. ¡Halo,rafo! Venimos! Bueno ya subimos al camello Patrick no quería pero bueno ahí le convencí Esto es algo que en realidad tienen que hacer Es una experiencia nueva Vamos en camino, bueno ya estamos aquí prácticamente al frente de la pirámide Son inmensas A veces no puedo creer cómo es que pudieron construir esto En serio Pareciera imposible Sería interesante ver cómo lo han hecho Claro este lugar está lleno de historia, de mucha historia, de muchísimos años 7 mil y cada pirámide demoró en construirse 20 años La verdad cómo lo harían Y gente estamos en el museo de Egipto En el museo nacional y bueno estamos muy emocionados por esta visita Porque bueno ahí las cosas de la historia de todos esos tiempos de antes y ver momias y reales Porque están aquí hay reales Vean con nosotros acompáñennos a recorrer uno de los museos más importantes de aquí de Egipto Y cada persona cuesta 200 Pounds, Egyptian Pounds Libras egipcias Libras egipcias Libras egipcias Bueno gente salimos desde el museo y estaba increíble No estaba posible de hablar No podemos usar micrófonos Solo cámara, video y foto nada más Pero honestamente vale muchísimo Vale muchísimo Es muy bonito, muy interesante Puede vender bastante, bastantísimo Es como viajar en el tiempo Se van a encontrar con muchas antigüedades Incluida la máscara de Tutankamón Sus joyas en sus cofres en las que él fue enterrado Su momia, su cuerpo no está aquí Y pues sí, como dijo Patrick Es un lugar que sí o sí deben visitar este museo Es increíble, van a ver de todo Va a haber momias reales como les mostramos en el video Van a aprender mucho, enriquecerse Y este deben poner en su lista Definitivamente Pueden ir solos, claro Pueden leer las cosas Pero es solo en Árabe y inglés Pero también pueden usar un guía de audio O usan una persona de guía Que solo van a ustedes Y explica todo También, claro Cuesta dinero Eso estaba la razón que no usamos Porque ya saben Tenemos nuestro límite Presupuesto Y ya, decidimos Que no vamos solos Vamos a ver las cosas Y ya, vale mucho la pena Entonces gente Estamos en el mezquita Al-Hakim Uno de los más viejos aquí Antiguos Antiguos Sí Y verdad Verdadero Está muy bonito Está muy bonito Cuando entren Es posible también Para extranjeros Personas no musulmanes Es posible también entrar Claro Lo bueno No se necesita para ninguna entrada Está normal Abierto hasta las 4 de la tarde Y deben entrar sin zapatos Sí Aquí es un señor Que toma sus zapatos Y ponen aquí Cuando están listos Y pueden ver el lugar Nosotros acabamos de salir de la mezquita Y la mezquita está ubicada en Antiguo Cairo O sea, en la parte antigua de la ciudad Y nos estamos movilizando En esta parte que es Súper ocupada Mucha gente Muchos carros Y les vamos a enseñar Cómo es Porque Creo que Es otro nivel En serio Es una aventura Esto también Estamos en el Han En el Halili Como mercado Y pues estamos emocionados Por ver A ver qué Qué hay aquí Qué encontramos Este también es un lugar Que sí Deben, deben Verlo Esto ha sido todo por Cairo La ciudad de Cairo La ciudad de Cairo La capital De Egipto Cairo La capital de Egipto Y esperamos que les haya gustado Que hayan visto Unas cosas nuevas Algo nuevo Sí Y en Cairo no nos quedamos mucho tiempo Nos vimos Visitamos lo principal Pero muy bonito Que definitivamente Aunque la ciudad es muy ocupada Muy grande Muy Grande En movimiento Siempre Sonido Todo Definitivamente vale la pena Visitar estos lugares Lo recomendamos Una y mil veces Sí Pero creo Dos Máximo Tres días En Cairo Suficiente Para nosotros No nos gusta Esas ciudades grandes Que siempre Todo es ocupada Mucho Entonces Nosotros Nos volvemos A nuestro siguiente destino Ahora vamos con el GoBus A la ciudad Luxor Siguiente punto A visitar Que es también Una de las ciudades Importantes Aquí en Egipto Pero Que van a ver Que vamos a ver allá El GoBus Pueden comprar El ticket online O en las oficinas Acercarse a las oficinas Y comprar fácil Y barato Y barato también No se aprovechan Ustedes Diez horas Para ocho euros Oh Diez euros Estaban Diez euros Está bien Para Sí Entonces Así que quédense Suscríbanse Estamos en Instagram Dejen su comentario También Dejen su comentario Y nos vemos En nuestra siguiente aventura Chao 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 Chao